Y se lo decía, vamos a hablar de producción y exportación con un día llenísimo de noticias, pero no lo podíamos dejar pasar porque las exportaciones españolas de componentes de automoción superaron los 7.400 millones de euros en el segundo cuatrimestre y para ello no puede ser de otra manera. Tenemos con nosotros a María Begoña Llamazares, que además de mi consultora de cabecera en estos datos, que lo sepan ustedes, porque todo hay que decirlo, es la responsable de mercados de Sernauto. Hola, Bego. Hola, Chimo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues de momento vamos bien, como puedes ver por las escrituras que ha publicado Sernauto. De momento, has puesto el de momento adelante y me has fastidiado el entusiasmo que yo traía. Es que, sabes que ahora mismo la palabra estrella es incertidumbre. Exacto. Ese es el problema, no los datos que estamos teniendo, que están siendo buenos datos, sino la incertidumbre de qué va a pasar. Ese factor intangible que afecta tanto a las previsiones de una empresa, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. O sea, que además, ahora más que nunca es muy necesario realizar todo tipo de estudios y disponer de todo tipo de información, ¿no?, de cifras, que al final, pues, son datos objetivos. Pues vamos a pasar a esos datos. Cuéntame un poco cómo ha ido la evolución en este segundo cuatrimestre. Ya hemos dicho que es positivo, pero cuéntamelo un poquito. Bueno, pues la verdad es que el segundo cuatrimestre del año, lo que es el sector español de proveedores de automoción, ha alcanzado una cifra de facturación de, como creo que ya habías tú dicho, 7.484 millones de euros, que es verdad que, bueno, pues representa una tasa interanual de crecimiento de un 18,7%. Es un comportamiento que viene muy determinado por el comportamiento que hemos experimentado con nuestros principales socios comerciales, que sabes que son los mercados de la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, al final, la tasa de crecimiento interanual para este periodo ha sido de un 18,3% y, de hecho, fíjate, dentro de lo que es la cifra global de exportaciones cuatrimestrales, las ventas que realizamos en la Unión Europea representan el 64,8% sobre el total. El peso y la influencia que tienen, claro. Exactamente. Al final, pues, nuestros principales son opciones, pues, como se debe decir, ¿no? El top 5 de la Unión Europea, que es Alemania, Francia, Portugal, Italia y Polonia. Exacto. Entre mayo y agosto es que hemos crecido el 18%, es que se ha alcanzado una cifra de 4.847 millones. Y sobre la cifra global de exportaciones cuatrimestrales se ha situado en el 64,8%. Exactamente. Es que es una barbaridad. De todas maneras, sí. La verdad es que es una cifra que, bueno, pues, nos conduce al optimismo desde el punto de vista de que muestra, pues, el dinamismo, ¿no? Que tienen los proveedores españoles con sus clientes foráneos, ¿no? Es decir, al final, como se dice, realmente es competitivo. Exacto. Yo creo que lo que marca es, al margen de datos económicos, marca una tendencia alta en la confianza de nuestra industria en todos los mercados, en todos los países fabricantes de vehículos, especialmente. Pero en todos aquellos países fabricantes, nuestra industria se va imponiendo. Sí. Nosotros, además, ya sabes que desde Sermauto tenemos una campaña que es Autopass from Spain. Exacto. Al final lo que intentas es fortalecer la imagen del sector español como proveedor global, ¿no? Hace sus clientes. Es decir, fortalecer la imagen que tienen los proveedores españoles y no solo en cadena de suministro, en cadena de suministro y en recambios. Me llama mucho la atención el caso de Francia, por cerrar Europa, que es casi, bueno, casi un 30, el 28,5%. ¿Por qué este crecimiento tan espectacular? También tenemos que tener en cuenta que estamos en un periodo, entre comillas, complicado. En el sentido de que el efecto pandemia, ya estamos en pospandemia, pero es verdad que desde 2020, cuando analizamos los más caros y vemos las cifras, ¿no? Y vemos las tasas de crecimiento, también hay que tener en cuenta que, bueno, un poco en función de los más caros ha habido como más fluctuaciones, ¿no? Es verdad, ya el año pasado, en 2021, pero claro, con respecto a 2020, ya se había crecido en el segundo cuatrimestre con respecto a Francia un 15%. Y es verdad que ahora en este momento se está creciendo un 28,5%, que va muy vinculado al dinamismo, al dinamismo que hay en la demanda local dentro de ese mercado. Quiero decir que, por ejemplo, en 2020 con respecto a 2019, pues claro, nos pilló la pandemia justo de por medio y ahí habíamos caído un 19%. Oye, no, no, digo que como hemos hecho hoy un hueco muy rápido, porque estamos cargadísimos, no quiero dejarme pasar lo que es fuera de la Unión Europea, porque no solo ha sido un fenómeno en Europa, sino que nuestra industria crece a dos dígitos en prácticamente todo el mercado de exportación, menos en China. Sí, exactamente. Yo lo que destacaría es que el principal socio fuera de la Unión Europea es Estados Unidos. Y por donde hay un mercado tan relevante en automoción, con el peso que tiene en la industria a nivel global, es importante ver cómo poco a poco los proveedores españoles se van consolidando como proveedores de referencia para ese mercado. Con un crecimiento de más del 50%, ¿eh? Cuidadito. Sí, exactamente. Bueno, pero a veces estos temas también son coyunturales. Quiero decir que, por eso, cuando hablabas al inicio, te decías, bueno, de momento, tenemos que esperar... Con calma. Oye, el tercer cuatrimestre, claro, ves el conjunto de cierre de año, que al final es el importante. Exacto. Porque a veces en un mercado a principios de año empiezas más lento y luego se dinamizan las ventas. Oye, ¿y China? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, China al final son también... Tienes un minuto. Pero, ¿qué nos ha pasado con China? Circunstancias coyunturales de ese propio mercado. Sí, ¿no? O sea, tenemos que esperar al tercer cuatrimestre para ver un poco las lucencias. O sea, no nos vamos a preocupar de momento, ¿no? No, de momento no nos preocuparíamos. Entonces, vayamos compensando con otros mercados. Al final es que es una industria tan globalizada. Eso es cierto. Pero sí, entonces, Begoña, y por acabar, porque hoy ya vamos a matar caballo aquí, si no ponemos nuestro punto de vista en esa incertidumbre cada vez más negra, como el día de hoy en Madrid, con esa nube que tenemos encima, que está sobre el sector, si miramos solo los datos a cierre, somos muy optimistas con la situación. O sea, no es una mala situación la de nuestras empresas. Bueno, es que hay que hacer un análisis a nivel global. Déjame el dato positivo. Entonces, tenemos que pensar en todo el conjunto de mercados y al final sabes que cualquier decisión, aunque se ponga en un mercado prioritario para nosotros, como podría ser un franco en Alemania, al final va a afectar a la industria. Y ahora mismo sabes que en la industria, bueno, justo antes estábamos escuchando las noticias. Quiero decir... Es cambiante 100%. Exactamente. Entonces, como está cambiando tanto la situación de un día para otro, como siempre te digo, vamos a esperar a cierre del siguiente programa. Pues vamos a esperar y tendremos una cita, pero la próxima vez a cerrar el año en el estudio. ¡Degoña, un fuerte abrazo, amiga! ¡Venga, hasta luego! Hasta luego.